Una bebé que cambia por los dios Como lo has pasado, es costar el tiempo Reservación Se trata de probar el alma de nosotros De que pasar más prevé lo que prometo E insolo, ignoro, e insolo, reposo El pasado que empezamos a partir de De una historia reconocer y libertad Tu libre elección de caer Claro, movilarse a permiso El que le hagan invito en el rasgo de adicción El que respira para que el invasivo El que se eduque mal y cubra en su prociente Su propia elección Inhala Presión Exhala Truta Inhala Presión Exhala Emporrema Que alguien con sus culpas Que el clima hace su espalda Que el corte que acabara Es que no llega a abrir Su cuerpo te pinta la chusa Blanca de desayuno Acaba de nuevo El baño de los dios Se desamplificada Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Los cielos, colores, costes Oh, si es cosa de tiempo Reacciones son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!